Mira, empecé, encontré mi negociación trabajando en Berrotarán, en Berrotarán en Córdoba, que era corredor de cereales para una empresa, una corredor de cereales bien renombrada, Soldano se llama, y bueno, yo compraba y vendía cereales para esta firma, para Guipe Acebal, para, hacíamos transacciones para Cargill, y bueno, y ahí es la compra y venta de cereales, viste que cada operación, la soja, viste, cada operación, una operación distinta, y bueno, de ahí se vino un dólar, un peso, era demasiado estrés, trabajábamos con muchísimo estrés, muchísima presión con todo eso, y ahí decidí irme a Inglaterra, y ahí sí, bueno, cuando yo empecé, toda esa práctica que yo tenía de todos los días estar en negociación, la llevé a los estudios. La negociación, Pablo, vos sacabas en el libro que vos pasas por siete puntos, nunca temas negociar, ¿no? ¿Qué tips tenemos que tener para que la negociación llegue a un buen resultado? ¿Cómo se arma una negociación? Yo no creo que te sentás en la mesa y empiezas a negociar. ¿Cómo uno puede ir a negociar? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Mirá, es buenísima la pregunta, porque todos queremos el gana-gana. Todos creemos que vamos a obtener el gana-gana. Yo te digo una cosa, la verdad, verdad, que la única persona que te va a dar el ganar-ganar sin ningún esfuerzo es tu mamá o tu papá, si te quieren mucho. Porque el resto, la negociación, la vida, el ser humano, no da por nada. Siempre hay algo, siempre hay un trade-off. A no ser que estés enamorado, que estés eso. Les comento, los peores negociadores son los que están muy enamorados, esos son los peores negociadores, y son la gente que no genera valor agregado. ¿Por qué? Porque dicen que sí a todo. El valor agregado se genera, el ganar-ganar se genera cuando estamos en posiciones donde los dos nos desafiamos. Y el ganar-ganar, si llega, que es la mejor negociación, el ganar-ganar, no es fácil de obtenerla. Por eso tenemos que darnos cuenta. Un tip que vos me pedís es descubrir cuál es la necesidad del otro, no la mía, la del otro. El otro es mi héroe, el otro es la persona que yo tengo que satisfacer. Si yo satisfago al otro, yo lo tengo en mis manos. Si yo no lo hago, yo voy y tengo problemas. Entonces una de las grandes cosas, los grandes negociadores son esa gente que sabe cómo escuchar al otro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando la necesidad, está buscando el punto débil, está buscando qué es lo que necesita, por qué lo necesita. Nunca queremos decir por qué yo necesito algo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo por qué necesito algo, es cuando yo muestro mi vulnerabilidad. Entonces esos son puntos que son claves en una negociación. El ganar-ganar es una mentira de pensar que el ganar-ganar va a ser para todos. El ganar-ganar te lo tenés que merecer. Tenés que haber descubierto lo que el otro quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere, y vos ayudás a que él satisfaga. Entonces ahí se empieza a dar. ¿No? ¿Les ayuda eso, Ciro? Sí. ¿Qué punto más de la necesidad? ¿Cómo vas y te enfrentas? Yo estaba hablando de la empatía. ¿Cuál es la palabra clave que se usa en una negociación? Bueno, es entender lo que la otra persona necesita sin agarrar y preguntarlo. La empatía es cómo yo me puedo poner en los zapatos de la otra persona y puedo comprender lo que está viviendo y hacer preguntas para ir entendiendo de a poco qué es lo que necesita y qué es lo que esta persona no sabe que necesita. Y yo puedo ayudar a que esta persona obtenga algo más, tenga más valor. Porque una de las grandes cosas que se da, lo hermoso de la negociación, es que al negociar uno más uno puede ser tres, cuatro. No tiene que ser dos. Cuando uno genera esa sinergia. Entonces ese es el valor, el valor que nosotros vamos a agregar. Cuando nosotros hacemos un intercambio, es un intercambio. Diez por die, ya está, listo. Pero cuando estamos negociando, tenemos que generar eso. Por eso es importantísimo la empatía es descubrir a la otra persona en qué momento esa persona tiene ese momento de ajá. Ese momento en que dice, bueno, ahora sí, esto me cierra más. Esto vamos a traer sinergia en estas cosas. Y es cuando uno descubre. Por eso uno de los grandes temas es descubrir la necesidad, que yo descubro la necesidad a través de qué? De entender el problema del otro. El otro no me va a querer decir cuál es el problema, pero yo tengo que entender por qué tiene eso, qué es la necesidad y el por qué es justamente el problema. Porque si yo puedo empezar a trabajar en esas dos cosas, en la necesidad y el problema, yo puedo empezar a decir, bueno, yo te propongo tal cosa. ¿O no? Yo, vamos a ir. Sí. Silvana te saluda. Podemos poner un ejemplo de lo que vos estás explicando también para los oyentes que nunca escucharon hablar de negociación. Y estamos con muchas palabras técnicas. Entonces, para que ellos se vean reflejados, por qué pueden consultarte a vos y por qué deben asesorarse en esto cuando uno dice, bueno, voy a hacer una negociación. ¿Puedes dar un ejemplo de por qué la gente te consulta o dónde hayas intervenido para demostrar esto que estás tan bien explicando? Bárbaro. Sí, totalmente. ¿Qué tipo de ejemplo sería el más adecuado para la audiencia de ustedes? ¿Puedes hacer un roleplay, Pablo, si te parece, de alguien que quiere pedir aumento? Aumento. Bárbaro. Perfecto. Sí. Cuando uno va a pedir aumento, ¿qué es lo peor que uno puede decir? Explicar por qué yo me merezco el aumento. ¿Por qué? Porque yo estoy ignorando la necesidad de mi jefe, estoy ignorando la necesidad de mi jefe o del dueño de la empresa. ¿Qué es lo más importante? Es ver primero cuál es la necesidad de él, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere que yo haga? Entonces, entender esa parte me va a ayudar a ir mucho más lejos que el solo hecho de decir, no, porque yo me merezco. Ahí es cuando no estamos negociando, estamos enfrentándonos. La negociación empieza cuando nos ponemos del lado del otro. Yo me pongo del lado del otro, es mucho más fácil negociar. Si yo me pongo del lado del otro. Muchas veces, el hecho de decir, estoy por negociar, ambas partes se ponen en defensa, ¿no? En defensiva. Claro. Entonces, lo primero es descubrir qué es lo que mi jefe quiere. Después ver qué problemas tiene. A lo mejor yo veo que un problema es el revenue, las ventas. Veo que un problema es ahorrar costos. Entonces, si identifico uno de esos problemas, yo puedo encarar, bueno, la necesidad que a la empresa le venda mejor. Lo que a él le gustaría es que nosotros ahorremos más, ganemos más en esto, ganemos nuevos clientes. Entonces, en base a eso, el qué y el por qué, que yo me estoy dando cuenta, que yo penetro en la conversación con esos temas, ahí doy una propuesta. Que esa propuesta es cuando uno le dice, mirá, ¿qué te parece si yo trabajo un poco más y hago más en esto? O me encargo de controlar tal cosa, o me encargo de ayudar a esta persona en esto. Y eso nos va a ahorrar, ese ahorro va a estar directamente en las ganancias de la empresa. Entonces, cuando yo tengo a la persona donde la comprometí en la necesidad que tiene, el problema que tiene, yo puedo hacer una propuesta. O sea, siguiendo una propuesta, lo mejor que hay es pedir. Y esto es uno de los, un gran problema. Tengo un cliente en Chile que estaba en una negociación grande y uno de los grandes, el gran desafío de él, porque el cliente era tan grande que no se animaba a pedir. Y eso es una de las cosas que siempre tenemos miedo a pedir. En el momento, ¿por qué? Porque el pedir es un sí o un no. Y la gente le tiene miedo al no, en vez de disfrutar que el no es el comienzo de una parte de la negociación. Tenemos que, el que no llega a un no es porque no ha pedido lo suficiente. Porque no, no se ha extendido. Entonces, como tip, cuando yo... ¿Cómo? O sea, muy interesante lo que estás diciendo, ¿verdad? Uno a veces le tiene tanto miedo al no que hablábamos hace el latino con Ana B. El no es como que a toda la posibilidad te paraliza y como que cierra posibilidades. Y vos acá estás diciendo al contrario. Quiero negociar. Que podés negociar a partir del no. ¿Y cómo sería eso? Bueno, yo a todos mis clientes, chicos, a todos mis clientes los preparo con el no. Hasta que no haya un no, no quiero escuchar, ¿viste? No, decime en qué momento te digo que no, cómo es, y trabajemos de ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno se da cuenta que uno empieza a tener los límites y donde uno empieza a decir, bueno, este, ¿cómo yo puedo generar más valor? O cómo yo puedo decirle a él o a ella algo que ellos no le dan tanta importancia o me pueden ayudar a mí, que a mí me va a generar valor, ¿no? Que ese es donde uno gana, donde uno gana, gana. O sea, importantísimo. Cuando yo pido, es, este, mucha gente tiene miedo a un tip, que a ustedes les gusta los tips, un tip que yo lo doy mucho, es cuando estás en una situación donde vos sentís que el otro tiene mucho poder, ¿no? Yo, en una situación en la que decíamos de un aumento de sueldo, tengo una persona, una ejecutiva muy eficiente, una mujer brillante, brillante, y mira, me dice, mira, dice, este, no, no puedo lograr un aumento siempre que estamos, y te estoy hablando de una persona extremadamente ejecutiva que manejaba un montón de propiedades, un montón de operaciones para esta firma, este, muy dedicada a su trabajo, pero extremadamente dedicada a su trabajo, ganaba muy, muy bien, y, bueno, lo que hicimos, lo que dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vos vas a anotar todo en un papel, y vos le vas a decir a tu jefe, discúlpame, acá tengo yo todo anotado esto, tengo varias, varias cosas, vos me dejas que yo lleve, vaya, punto por punto, y en cuanto termine, este, podemos hablar, porque si yo no sigo todos estos puntos, yo después llego a casa, estoy así, estoy en el avión, y empiezo a pensar, uy, no hablé esto, no hablé lo otro, ¿te molesta que yo vaya rutinariamente, hablemos todos estos puntos? Cuando le decís eso a cualquier persona, ¿qué te va a decir? Ok, ok, dale, sí, porque si no, después yo me quedo pensando, entonces le dijo, bueno, dale, 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 lleva tus puntos, o sea que, ¿a quién le molesta? Vos sabés que alguien te está haciendo una propuesta, bueno, bueno, lleva tus puntos. Bueno, una historia larga, corta, le pudo demostrar todo, pudo hablar todos los puntos, y el aumento de sueldo para ella fue un penthouse, imagínate, imagínate, ¿por qué? Porque el tipo se dio cuenta todo lo que esta persona le significaba, y cómo le significaba esto, mira, dice, no, no quiero que compres vos, yo te voy a dar este, estamos construyendo acá, vamos a hacer esto, esto, lo otro, ese va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque llegás hasta eso, y eso es una de las cosas que nos da ansiedad cuando estamos en una negociación, que es importante. Cómo yo estratégicamente, acordémonos, el ganar, ganar, es con tu papá o tu mamá, pero acá tenemos que lograr hacer entender a los contrapartes cómo yo voy a satisfacer y qué es lo que a mí me haría satisfacer, mi necesidad, el problema que yo estoy teniendo para llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo estratégicamente, cómo yo voy a decirlo? Mira, hay algo que es muy controversivo, ¿no? O sea, prepárense, que a lo mejor hay gente que se molesta. Pero estaba discutiéndolo con un cliente de un banco en España esta semana, el Payle, perdón. No, 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 perdón, perdón. Basta, basta. Pedís perdón a una vez y basta. Pará la mano, pará la mano. No pidas más perdón. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado con eso? Las mujeres, lo controversivo, las mujeres lo hacen mucho. Yo tengo muchas clientas. O sea, no lo estoy hablando de los libros, estoy hablando... O sea, uno pide perdón una vez y empieza a construir lo que uno quiere. La persona es que se pierde en la negociación. Lo pide, lo pide, va bien. Entonces mezclas todo. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás creando tu propio monstruo. El monstruo que te va a comer a vos. Porque pedís tanto, hablas tanto, va, no, pero yo te pido disculpas, te pido disculpas. Entonces confundís tanto que le estás generando una elevación del ego. Le estás generando un poder a la otra persona que no la tiene el poder. Te va a asustar. Te va a anular el poder del otro, te va a anular para que después vayas a negociar también. Exacto. Lo vemos después que el otro, después el otro se infló. Pero vos pediste por una cuestión diplomática, pero la otra persona lo malinterpreta. Entonces hay que tener mucho cuidado y que hay que ser muy... Por más que sea en una relación, te pares en tratar de... Dicen, bueno, no, bárbaro, en esto sí yo me equivoqué, ya te pedí disculpas, pero veamos esto, esto, esto. Veamos cómo podemos trabajar juntos, qué podemos hacer juntos, qué podemos hacer esto. Y avanzo en eso. ¿No? Es... Hay muchos hombres también lo hacen, ¿no? Hay muchos hombres... Este cliente era un hombre que yo estaba hablando en España y le digo, pará, pará. No, no, pero bueno, perdón. Sí. Sí. Te iba a hacer una consulta ya que estás hablando un poco de las relaciones sentimentales y quería transportarlo un poco a lo familiar. ¿Cómo hacen las parejas? Yo no tengo hijos, pero sí sé que hay muchos conflictos en las parejas cuando se divorcian. ¿Cómo negocian o cómo sería la forma de negociar para que no se lleguen a lastimar a los niños, a la familia en general, el tema de los días, el dinero y ese tipo de... La negociación, claro, pero en la pareja cuando se está separando, no cuando hay alguien... Bueno, sí puede estar enamorada de una persona, pero cuando se está separando... Excelente, excelente pregunta. Lo primero, lo primero, yo he manejado mucho de muchas de estas situaciones. Lo primero es tratar de que la discusión no caiga y no digas, no, decile vos a tu padre, decile vos a tu madre. Eso es algo que hay que respetarlo porque decirle vos, vos pedíle a tu madre, vos pedíle a tu padre, eso le va a afectar a la persona que lo está pidiendo, no a la contraparte. Pedíle a los niños en el medio. Sí, sí. Ellos van a estar en el medio, sí o sí van a estar en el medio. Estar en el medio no es problema, lo que sí es problema es que nosotros estemos usándonos a ellos para que comuniquen o para castigarles. Porque yo lo único que quiero hacer es decirle, oh, decile vos a tu madre, oh, decile vos a tu padre, lo estás castigando indirectamente a él. La conversación con tu ex, yo creo que ahí es donde nos damos cuenta que para negociar yo necesito tener un objetivo en común, no hace falta que yo confíe en la otra parte. Esto es importante porque mucha gente cree, oh, no, no, yo no creo en ello, yo no tengo confianza en ella, yo no tengo confianza en él, yo no puedo negociar así, yo no puedo, no, 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 bajate el caballo, hermano. Todos podemos negociar cuando hay un objetivo en común, el objetivo en común es el beneficio de los chicos. Entonces, si yo necesito el beneficio de los chicos, los dos tienen que bajarse, calmarse, y decir, bueno, qué es lo mejor para los chicos, es esto, lo mejor para ellos, y bueno, y muchas parejas llevan un entendimiento muy bueno, que eso qué requiere, yo soy divorciado, qué requiere, a mí cuando vienen, estoy viendo fútbol, con mis chicos juegan al fútbol, cuando vienen me dicen, sí, así que, ustedes no están, ustedes están divorciados, sí, oh, qué bien que se llevan, y viste, y qué es lo que, yo ya aprendí, que todos tengo que decirle que sí, yo no le digo que no a mí, no le digo que no, por qué, por qué, no, ya está, gracias a Dios, ya estoy divorciado, ya está, como hace, como hace Messi, como hace Messi, gracias a Dios. Juegan mucho las emociones, ¿no? Muchísimo. En otros temas, y más en lo personal, es que en la negociación, cómo lidiar con las emociones, que son muchas, claro. Vos sabés que, encontrados, y creo que en el divorcio, hay como etapas, el gran enojo, el no enojo, y el todo, que a veces, no se puede, hay parejas que no pueden priorizar a los chicos, se olvidan, es como que, debe ser muy fuerte las emociones, también en la negociación, cómo se juega, cómo, las parás, cómo, qué se hace, también en la negociación de... vos sabés que, que, yo siempre estudié, estuve en la Universidad de Harvard, estudiando, tengo un montón de artículos, un montón de trabajo sobre las emociones, las distintas emociones culturales, este, este, un montón de cosas, pero nunca, entendí tan bien el tema de las emociones, para, hasta el momento en que, entré en mi divorcio, ahí me di cuenta, de lo que le estaba diciendo a mis clientes, lo que estaba estudiando, lo que... es muy fuerte, este, estar los chicos, yo creo que, la mejor forma es, no, uno, uno tiene que, poder, hablar con tu emoción, o sea, como decir, bueno, este, estoy, estoy en el comedor de mi casa, este, emoción Pablo, acá, Pablo, acá, ok, bueno, emoción Pablo, esto es real, no, no es real, no, no es real que se oír todo, al carajo, no es real que esto es bascoso, no es real que voy a perder los chicos, no Pablo, eso no es real, eso es bueno, bárbaro, entonces, entonces, como que, poder comunicarte, negociar con vos mismo, qué es lo que es real, y qué es lo que no es real, entonces, avancemos, para tratar de que, la ansiedad tuya, la ansiedad mía, en este caso, estoy negociando, baje, me tranquilice, y en base a eso, voy, a tener mi plan, acuérdense, lo que le estoy hablando, un plan estratégico, la negociación, el ganar, ganar, se lleva, con un plan estratégico, no se llega, porque, oh no, yo, yo estudié en Harvard, así que, ganar, ganar, no, 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 eso no, eso no existe, si, si yo me muestro, muy vulnerable, si yo necesito, si yo te necesito más, que vos a mí, es muy probable, que, yo termine perdiendo, si yo sé cómo hacer, y sé cómo buscar, otras alternativas, es probable, que, podamos obtener, un ganar, ganar, o sea que, en eso, hay emociones, este, está la necesidad, está la forma, en que yo, hago toda la conducción, de preguntas, hago la conducción, de cómo voy a, mostrar los resultados futuros, de cómo, cómo vamos a obtener, un éxito, ambos, todo eso, va a influenciar, en, en el resultado final, de la negociación, no, no es, no es por el hecho, de que, de que los dos, somos buenas personas, hay muy buenas personas, que se comen al otro, por una cuestión de que, bueno, pero si, él lo quería, bueno, bueno, pero lo quería, pero te pidió esto el otro, el pobre tipo, no, no tiene un peso, ah, bueno, no me di cuenta, o sea, viste, tenemos que saber pedir, tenemos que saber, descubrir, cuál es la necesidad del otro, cuál es la mía, cómo voy a pedir, cómo van a ser los resultados, yo voy a poder, entregar los resultados, cuál va a ser la victoria, la victoria de ambos, va a ser algo, que, este, ambos vamos a poder respetar, ambos vamos a llevar a cabo, o, yo tengo muchísimas negociaciones, en que, desgraciadamente, la implementación, no sucede, porque, y porque uno se comió al otro, uno, 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 y el otro, y el otro, el otro desesperado, por ir a la empresa, o ir al, ir y decir, bueno, sí, sí, logré, cerré el acuerdo, pero cerraste el acuerdo, regalando, este, toda la casa, y cosas así, ¿cómo, cómo te paras en una negociación, cuál es el, la forma más práctica, cuál es la que vos recomendás, si vas como líder, si vas como una persona con carácter fuerte, si vas como alguien empático, si vas a alguien como, que vengo a perder, pero quiero ganar, ¿cómo sería? Bien, bien, bueno, claro, yo recomiendo, que, empeces, cooperando, si te paras de igual a igual, o, o más bien, viste, decís, bueno, estoy un poco más abajo, y después, en tal caso, levanto el perfil, ¿cómo sería? Eso lo, eso lo aprendí, en, en el MIT, con un profesor, Gerard, del MIT, la mejor estrategia en eso, muy buena pregunta, es, yo siempre, eh, muestro, y hablo con mis clientes, que mostremos, ir, a un mismo nivel, a cooperar, a cooperar, no competir, cooperar, no, mira, esto, entonces, la otra persona es, ve, que vos estás cooperando, que vos, que vos tenés cosas, oh, mira, estamos pensando en esto, nosotros, estas cosas podríamos hacer, esto, esto podría dar valor, que realmente a nosotros, este, no, 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 no significaría mucho hacer, uno, uno muestra esa cooperación, al momento en que el otro coopera, vos seguís cooperando, al momento, el momento en que el otro compite, empieza a tomar ventajas, entonces, ahí es donde uno tiene que ponerse, este, claro en eso, una historia de esto, este, la persona es mía, hablando del divorcio, este, estaba en mi divorcio, viste, y yo cooperaba, cooperaba con esto, cooperaba con lo otro, ya quería, ya, ya quería estar listo, quería deshacerme de toda esta situación, quería focalizarme en mi vida, quería hacer esto, y bueno, y no, y no, y no, y siempre algo más, y siempre algo más, y desde el momento en que uno se separa, en Estados Unidos hay dos años, entonces dos años vos tenés que mantener el mismo, la misma forma de vida de ella, pagar todo, o sea, que, que, que todo lo mantienes vos por esos dos años, hasta que sucede esto, entonces, lo llamé a William Uri, William Uri es, este, profesor, no decía, Harvard, ¿no? este, el, el autor del CID Acuerdo, bueno, William, William es, también es, lo llamé a William, Bill, necesito hablar con vos, entonces me fui, me, me tomé un avión a, a Boston, este, y él terminaba una clase, estaba dando una clase, terminaba la clase, era súper de noche, pero, me acuerdo, le digo, mirá, le digo, me dice, ¿qué pasa? ¿cómo andás Pablo? Bien, le digo, mirá, vos sabés qué, quería preguntarte, entonces le comenté, en lo que estoy, y me dice, ¿y hasta cuándo vas a hacer beneficencia? La palabra clave, ahí ya está, te cerraron todo, entonces, las emociones, todo, ¿entendés? Entonces, ¿por qué? Porque yo daba, 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 bueno, es momento que, es momento porque, este, no se da, no se da de que, siempre, cosas, seguís, siempre seguís dando, 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 tenés que, te juro por Dios, me llegó acá, me fui al hotel, viste, a la otra mañana, me volví a Pittsburgh, estoy a, es una hora y media en avión, este, y bueno, y empecé, hablé con mi abogada, decir, no, esto no, esto no, esto no, esto no, bueno, no, bueno, bárbaro, bárbaro, no, me parece, no, esto no, y empecé a poner los puntos en la I, empecé a poner esto, empecé a poner lo otro, este, cambió toda mi estrategia, yo trataba de cooperar mucho, como para qué cosa, pero, estaba creando un monstruo, viste, que lo quería todo, lo quería esto, lo quería lo otro, y no, y no es así, este, es una mujer, totalmente capaz de, de trabajar, capaz de hacer esto, capaz de hacer lo otro, este, los chicos necesitan el padre, como necesitan la madre, la corte se lo dijo, este, y yo estaba callado, no, entonces ahí empecé, entonces, yo creo que, el resumen de la, de la respuesta es, empezar compet, empezar cooperando, si no te ayudan, si no cooperan, competí, el MIT hizo todo un análisis, con un, con simuladores, en computadora, donde la mejor respuesta es, simple, no, escuchen esto, copia, el último movimiento, de tu oponente, interesante, claro, copia, el último movimiento, de tu oponente, exacto, aún así, cuando lo ponen, no, o sea, yo sé que realmente, es mucho más, por su trabajo, por su capacidad, ahí en ese rol, también tengo que ir, a la igualdad, digamos, y uno siempre tiene, claro, uno siempre tiene, dentro de, de lo poco que uno tiene, uno debe tener un poder, o debe tener un valor agregado, que le da al otro, dentro de ese valor agregado, que yo traigo, a la mesa, y dentro de eso, yo puedo hacerlo valer, ¿cómo lo hago valer? poner un ejemplo, la isla Malta, la isla Malta, es un estudio que, que, que se hizo en Harvard, este, ellos estuvieron negociando, estaban negociando con Inglaterra, de que Inglaterra, todos los, todos los meses, le pagaba, tantos millones de dólares, este, ¿por qué? porque Malta, era una, una base estratégica, para los Estados Unidos, el canciller de Inglaterra, no le calentaba, ¿quién le calenta Malta? qué sé yo, ¿qué hizo Malta? y dice, ah bueno, ok, dame, dame, me estás dando 7 millones de dólares, mensuales, yo necesito 30, ah, el guaso seguía de fiesta, todo, ¿qué hizo? y digo, oh bueno, 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 se fue a hablar con Rusia, dije, che, ¿cuánto me das si vos ponés una base militar acá, en mi isla? ¿me das 30? eh no, pero te doy 30, 20, ok, 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 bárbaro, entonces fue y le dijo a Estados Unidos, che, vos sabés que, saca todo, saca todas las máquinas, saca toda esta mierda que tenés acá, porque lo tengo a Rusia, que va a venir a poner la cosa, entonces Rusia, a Estados Unidos le dijo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿cómo que, cómo que no estás protegiendo tu propio, tu propio continente? ¿qué están haciendo? no, no, bueno, pero nosotros le íbamos a dar, no, no, hermano, ya, y a él le dieron 30, o sea, ¿qué estoy mostrando con eso? que, el valor agregado que uno trae, perdón, y son su fortaleza, claro, hay un valor agregado que uno tiene, que uno tiene que estratégicamente, este, moverse, usar, y, y, y las alternativas que uno trae a la mesa, son, trabajo, porque, eh, obviamente al presidente de Malta le costó, ir, movilizarse, tenemos que, yo siempre digo, si sos vago, no negocies, dale a alguien, alguien más que negocie, porque es hartante negociar, tenés que ir, venir, qué sé yo, oye, estaba hablando con una, con una amiga de, 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 de la universidad, me llama, viste, estábamos, estábamos charlando, me dice, ¿dónde vas? Y no, tengo que ir a una negociación, qué sé yo, pero, me encanta, vi que me llamas, me encanta, porque estás todo el día, maquinando, viste, porque hay distintas alternativas, siempre hay muchas alternativas, si se te pasa, una alternativa, podés estar haciendo que tu cliente falle, o sea, tenés que tratar de, de, de simular, de ver en la cabeza, distintas alternativas, si yo contesto tal cosa, tal otra, esto puede ser, cómo me lo van a interpretar, que esto, por eso te digo que, lo aprendí, de, de estar ahí, viste, de, de ver que, bueno, no pidemos tantas disculpas, porque generamos un, un problema para nosotros, este, entonces, si la persona es muy fuerte, vos tenés que ver, cuáles son las debilidades de esa persona, cuáles son, este, el componente, ¿no Pablo? ¿Cómo? Sabés, tenés que saber bien quién es tu oponente, sí, 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 bueno, y que fortalezas tenés, sí, vos sabés que el libro mío, el nunca temas negociantes, ahora, ahora, ahora quería hablar también de eso, porque Pablo tiene dos libros, un, sí, un tema negocial, y ahora hablamos del otro, claro, en este, en este libro, lo que yo quería decir, cómo yo creé este libro, yo me dediqué, siempre, a la parte de negociación, negociación, y que usaba el método de Harvard, y el método de Wharton, Wharton lo tengo acá, a, a tres horas, Universidad de Pennsylvania, y he trabajado muchísimo, con, con distintos profesores, hay, muchas consultorías, todo, fundamentalmente aquí en Pittsburgh, pero, yo decía, pero, cuál, debe haber alguna forma, porque son todas técnicas, son todas, la, la anatomía de la negociación, como ser, los siete elementos de la negociación, los preparó Harvard, donde Harvard te muestra, bárbaro, el elemento uno es la comunicación, el elemento dos es las opciones, son los, los siete elementos, pero, este, psicológicamente tiene que haber algo, y entonces ahí yo me puse, a armar en este libro, lo hice en castellano, todavía no está en inglés, este, ese libro, ya les comento, que el mercado libre, está, a obra, ajá, sí, nunca tema negocia, entonces, qué es lo que, qué es lo que en este libro, son los siete, son distintos, por ejemplo, este, la parte de resultados, la parte de resultados, es uno de los capítulos, la parte, son siete principios, donde, son siete principios claves, la parte de resultados es, cómo jugamos con el miedo del otro, y cómo el otro puede jugar con el miedo mío, todo en el capítulo, yo te explico todo, explico estudios que se han hecho en el MIT, para ti, este, la parte es, la parte es, la última, no, escribir la victoria, escribir la victoria de tu, de tu contraparte, eso es de William Uri, William Uri, la Universidad de Harvard, es brillante, cada vez que yo utilice eso, cada vez que yo, este, estoy en una negociación, y estamos preparando, bárbaro, Anabella ganó en esto, en esto, en esto, en esto, y mi equipo sabe que Anabella está ganando en esto, 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 la negociación se hace mucho más fácil, porque a cualquiera se le escapa en qué ganó Anabella, Anabella escucha y dice, estoy ganando, cerremos, cerremos, vámonos, y estamos haciendo que ella decida por lo que nosotros queremos, pero que ella lo decida, no que nosotros le hagamos decidir a ella, por tantísimo, la persona tiene que sentirse en control, tiene que saber que ella o él está decidiendo, porque al momento en que yo le digo, no, no, lo que vos tenés que decir es esto, ahí, ahí es donde comenzamos de nuevo, ¿viste cuando decimos? Claro, es una estrategia, y al momento en que yo cometo un pequeño deserro, no, 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 escuchame una cosa, lo que vos tenés que hacer para que nosotros hagamos, ahí está, hay, error, 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 no, no, nunca digas eso, oh, mira, siempre hay que tratar de, de ir para adelante, porque el otro tenga, este, en lleve, ¿no? Perdón, no, 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 no quiero hablar, porque quiero escuchar las preguntas de ustedes. Sí, yo tengo una más. ¿Qué es lo que recomendaste en cuanto a tiempo de negociación? ¿Algo breve, algo medio, o algo más prolongado? bien, yo creo que los tiempos de negociación, si yo, si yo estoy, si yo tengo una hora de negociación, yo por lo menos me preparo dos horas, y preparo mi equipo por lo menos otra hora más, ¿no? y cómo, y cuáles son las personas que van a intervenir, qué van a decir, qué esto, qué lo otro, y quién se tiene que quedar callado. Y te digo, este, yo he tenido reuniones, viste, en un cliente, un CEO, un ego enorme, 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 brillante el tipo, brillante, amén, o sea, brillante, pero un ego enorme. O sea, entonces, yo tuve que agarrar y decirle, mirá, preferiría que no vengas, este, que no vengas, no, pero si yo soy el coche, nos va a ir mucho mejor que no vengas, y lo cerramos, ¿por qué? Porque por ahí uno tiene que, yo sé que hay gente que tiene, claro, por el ego, por esas cosas, se activan, y uno tiene que tener, este, mucho, mucho cuidado. Este, la negociación está cerrada, ¿se puede volver a insistir, o una vez que se cerró, se deja ir? Mirá, hay un profesor, muy renombrado, Harvard, de la Universidad de Harvard, que él, él siempre dice, una vez que yo termino, la negociación, yo puedo traer algo, mejor a la mesa, diciendo esto, nosotros llegamos a este acuerdo, nosotros sabemos que esto, 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 nosotros nos comprometemos a hacer, tal y tal cosa, estarías dispuesto, estarías dispuesta, a hacer un role play, a charlar un poquito, de un par de cosas, que a lo mejor, nos sirven a ambos, sin cambiar la esencia, sin cambiar, que nosotros ya tenemos el acuerdo. No vuelva a la negociación. No, pero supongamos que vos vas a negociar, el tipo, no, ¿podés hacer algo para que el tipo te escuche? A eso me refiero. Ah, sí, bueno, los que, los que no quieren negociar, o lo que, o lo que, yo voy, hola, mira, no, no, no me interesa, ya está, no, se escucha, se escucha, pero no te da, no te da la posibilidad de negociar, y de explicarle, no, mirá, sabés que podemos hacer esto, el otro, el tipo te dijo un no sin escuchar la propuesta. Bien. En ese caso, ¿se puede insistir con dar una otra oportunidad, o esperar que te comento bien cómo es, o directamente cuando el tipo se clavó en el no, te retirás y te quedaste con el no? Bien, este, entiendo. Yo creo que la persona se clava, y se va a clavar en el no de la propuesta, porque es una propuesta tuya, no, no llega por el problema o la necesidad. Hay una magia cuando la persona habla, y la persona comenta cuál es la necesidad, o indirectamente te dice el problema, indirectamente te dice esto, y se siente escuchada, ahí es cuando la persona va a estar más, más propensa a recibir una propuesta, a escuchar, a entender más, este, uno, yo sé, lo he negociado un montón de veces, con gente que no quiere escuchar, entonces, en ese tipo de cosas, uno directamente tiene que, este, encontrar alguna forma en que yo puedo influir, en la persona, indirectamente, nosotros usamos mucho contadores, abogados, bancos, este, alguien que, claro, alguien que puede influir en algún otro punto, porque sí, es verdad, hay veces que, cambió la estatística, para el otro, el momento, yo voy a negociar, me dijiste que no, y te voy por el lado de, te invito esta noche al teatro, por si, me acepto por otro lado, ¿puedes servir? Sí, 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 buscaba, o le decían, bueno, bueno, listo, 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 si no, no, y después, eh, busca, porque sí, cuando una persona, por lo general, es que, la persona, si la persona se siente, que vos estás, comandando, que estás dominando eso, y que vas a seguir empujando en eso, es cuanto más, este, se va a poner, en, 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 en pararte, sí, sí, por eso yo digo siempre, la mejor forma es ver al otro como tu héroe, el otro es tu héroe, el otro es el personaje que vos tenés que satisfacer, el otro es el personaje que vos tenés que descubrir, cuál es su necesidad, cuál es su problema, vos tenés que descubrir, tenés que ayudar, tenés que, tenés que ser el, tenés que ser el cheerleader, tenés que ser la hinchada de él, entonces, que se sienta cómodo, que se sienta cómodo, entonces, siendo, cuando la persona se siente cómodo, y empieza a compartir, ahí es donde uno puede, recién nombrar o comentar algo de alguna propuesta, si la persona engancha la propuesta, uno puede recién comentar algo sobre, yo quisiera, como que yo te estoy pidiendo, si la persona muestra eso, uno le puede mostrar los resultados de esto, si esto pasa, va a pasar esto, la gente no compra un auto, la gente compra irse de vacaciones con los hijos, y bajar los vidrios, y ver la playa, la gente no compra una casa, compra que está ilusionada, está así, abre la ventana, ve a los chicos jugando, ve esto, y viene la familia, y está en la mesa, la gente compra ese resultado, claro, entonces, entonces uno tiene que, a través de la necesidad, del problema, tiene que descubrir, y eso es lo que uno tiene que, llevar a la persona, esto, es también, de, 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 de Washington, de Washington, porque es una de las estrategias de ellos, y ellos dicen, no, esto tiene que ser un principio, esto tiene que ser ayudarle a la gente, por eso yo lo puse todo en el libro, para, en distintos capítulos, para ayudarlos a ellos, a que, a que, a que se den cuenta que, el resultado, no es que yo te quiera mostrar, bueno, vas a ganar 20, no, 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 no hablo de números, el resultado es justamente, es, es la imaginación tuya, yo te la llevo, viste, yo digo, no, si te vas a casar, y te vas a casar, y tenés 51% de posibilidad, que te divorcié, no, no, eso no, te vas a casar, que vino, la luna de miel, y vas a tener hijo, y vas a tener esto, y vas a tener lo otro, oh, que barro, van a ser un equipo, eso es lo que yo te llevo, te llevo ahí, no a los números. También tenés un segundo, ahí sí que tuviste que negociar, calculó, un segundo libro, que es el poder de la persuasión, en los negocios, y lo que tiene interesante, fue tu partener en este libro, que fue Chris Boss. Exacto, Chris Boss es este. es un negociador, exactamente, y este libro tan importante, Chris Boss le comentó, fue, trabajó en la FBI como negociador, durante más de 26 años. Es un negociador para escribir el libro, porque es un libro muy interesante, con mucha data, con todo, después de 26 años en la FBI, negociando secuestros, y cosas, ¿cómo fue que lo terminaste escribiendo con él? ¿Cómo? 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 Primero de todo, quiero decir, Chris Boss está acá, y yo estoy acá abajo. O sea, el tipo es brillante, es brillante, cuando hablas con él, tiene, está, él tiene visa dorada para entrar a todos los países árabes, porque hay tanto secuestro, y tanto de eso, que inmediatamente le manda un avión, y él, y él va para allá, y para en la familia real. O sea, está a otro nivel, tiene, tiene una visión, ha estado continuamente. Él se formó aquí en Pittsburgh, aquí en Pittsburgh. Sí, sí, él, él entró en el FBI aquí en Pittsburgh. Estábamos cenando, un mes, no, dos semanas, estábamos cenando, y, 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 eso, pero, yo creo que lo que él tiene es, y lo que él trajo acá a la negociación que trajo, nosotros estábamos muy en la parte teórica, y él, él trajo realmente la empatía, y él trajo algo muy importante, que él, él nos desafió a todo lo que estábamos trabajando en, en negociación, nos desafió a decir, ustedes hablan de prepararse, cómo, cómo se preparan, eso son dos mentiras, y, y, y tiene, tiene el 90% de verdad, porque, este, prepararse, en una negociación, se pone dura, como, cómo te preparas para, para negociar un kidnapping, ¿no? un secuestro, ¿viste? ¿viste? es decir, es para atrás, ¿no? Exacto, es muy, pero, por otro lado, en business, en la parte de negocios, vos tenés que, te preparás para, ¿viste? para, no hay estrategia, estoy de acuerdo, no hay estrategia, que, a seguir, pero, más o menos, tenés lineamientos, porque si no, lleva un equipo, y cada uno puede hablar, y cada uno puede decir eso, o sea, es muy bueno, fundamentalmente, conocerse a uno mismo, saber lo que, con qué uno está contento, con qué uno no está contento, con qué uno, se queda en la mesa, con qué uno se retire de la mesa, entender eso, entender los números, entender la sinergia que va a generar, los problemas que van a generar, o lo, ¿viste? es bueno, pero, bueno, Chris, y bueno, trabajamos con él, y un grupo de personas, nos juntamos en varios, en varios lugares, acá en Estados Unidos, fue, fue muy divertido, este, tenemos otros proyectos, bueno, vamos, vamos a ver, fue, este, para mí fue, imagínate, este libro, romper la barra del no, este es el libro de él, ¿no es cierto? Yo creo que este es uno de los mejores, uno de los mejores libros, este, y él, es un poco despectivo de Harvard, al principio, entonces, el primer día que yo lo leí, ¿viste? como me dolió, ¿viste? como me molestó, ¿viste? digo, pero qué dice, qué sé yo, pero después lo empezás a leer, y él trae, realmente trae, el entendimiento de cómo, cómo utilizar la empatía en una negociación, cómo, cómo trabajar, y ahí donde yo, yo, yo escribo mi libro después del de él, donde yo digo, para un minuto, acá, acá hay algo, acá estamos en algo, porque estamos estudiando tanto la parte técnica, pero, este, yo siempre me dediqué a asesorar, ayudar a otra gente a negociar, mi otra empresa, nosotros decíamos negociaciones de pólizas grandes, negociaciones de 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, entonces nosotros sabíamos cómo, cómo negociar esas, y esas pólizas, y, y, y lo que siempre hay en una negociación es que, hay veces que la gente quiere hacer negocio con la gente que le gusta, no con la gente que le beneficia más, y vos decís, no Pablo, y bueno, te lo puedo, te lo puedo firmar, hemos hecho acuerdos, ¿por qué? porque hemos llevado, porque, porque no éramos soberbios, porque llevábamos, a mí había una, una póliza, de unos, de unos, como 14 millones anuales, no me acuerdo bien los números, pero me decían el mexicano, che, 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 y el mexicano, y todo ese, claro, a mí me decían el mexicano, porque claro, yo manejaba la parte de Excel, yo siempre fui muy bueno con, 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 con el Excel, con el Microsoft, y entonces, durante las negociaciones, yo les mostraba a ellos, las cosas a través de Excel, no sé, cómo íbamos a hacer esto, cómo íbamos a hacer lo otro, son negociaciones grandes, complejas, que llevan tiempo, estamos hablando de, de una empresa que tiene, 36 mil empleados, 36 mil empleados, o sea que, es compleja la negociación, entonces, los tipos dicen, ¿cómo se llama el mexicano? No, no soy mexicano, soy argentino, ok, dale, perdona, perdona, bueno, entonces, ¿cómo lo ven? Entonces, hacíamos, hacían las proyecciones, todo, cómo nos iban a dar, si nosotros, había demasiado, muchos factores, en juego, que eso es otro punto, para pedir tips, ¿no? Otro punto, les voy a dar un ejemplo, entonces, había muchos factores, y cómo se movían cada uno, el tip que les quiero dar, a toda la audiencia de ustedes, nunca, pero nunca, pero nunca, negocien, un factor, nunca, o sea, si con tus hijos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, claro, con mis hijos, con mis hijos, viernes a la noche, uno tiene nueve años, el otro tiene siete, ¿qué película vamos a ver? ¿Qué película vamos a ver? Entonces, no puede decir, bueno, a ver, este, negociemos qué película vamos a ver, cuando hay un solo, el viernes a la noche, un solo, ellos que están pensando, yo gano, vemos la película esta, él gana, vemos la película esta, no, lo que yo le digo es esto, bueno chicos, vamos a hacer una cosa, vamos a ver, tenemos dos días, dos factores, viernes y sábado, quién elige la película de hoy, quién elige la película de mañana, siempre chicos, siempre, busquen, busquen, dos, tres, cuatro factores, no negocien uno, porque negociar en un día, si negociamos quién elige la película hoy, que es lo que estoy haciendo, estoy llevando, cuatro películas, en cuestión, por ejemplo, ¿cómo, cómo? Si pones cuatro películas en cuestión, usando tu ejemplo, cuatro películas, bueno, pero está, está el mismo día, este, eh, va, 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 va a llegar a un momento en que, este, sí, sí, la opción de que ellos negocien, cuál van a ver de esas cuatro, de esas cuatro, pero, pero tenés, seguís teniendo, el, el, el factor es, el factor decisivo es, es el viernes a la noche, yo siempre, a mí me gusta decir, bueno, este, dar, dar las opciones de que, eh, por más que quieran ver ese, el otro puede, puede decidir al otro día, este, este, es otro factor de decisión del otro, porque en algún momento va a haber, oh, o de las cuatro, imagínate, para mí eso no era, eh, en Netflix, para mí eso no era un problema, el problema era, qué hago, y mucha fecha se da, en la, en, en, en los empresarios, eh, este, bueno, para, para, entonces, antes de hablemos, hablemos, pongamos, qué otro tema, qué otro tema, producción, qué otro tema, logística, bueno, quién va a decidir esto de logística, bueno, entonces pongamos los dos puntos, ¿a quién le calienta la logística? Bueno, hay que, acá decimos, save the face, le salvan la cara, viste, por lo menos decir, bueno, escuchame una cosa, este, Tiffany, vos te encargas de producción, y vos, eh, Jerry, vos te encargas de, de la parte de logística, entonces, los dos, están saliendo, eh, están saliendo con un rol, con un compromiso, y ese tipo de cosas, eh, ayuda, por eso siempre, este, siempre recomiendo buscar, cuál es el segundo elemento, ¿no es cierto?, de la, de, de la decisión, o tercer elemento, que lo, que los ayude a ellos. ¿Cómo? Segundo, tercer elemento para una negociación, abre más puertas, más posibilidades. Sí, sí. Ok, apuntar a un, a un solo, a algo. Claro. último, y cambio de tema. Bien. Dijiste que te gusta el fútbol, y que sos cordobés, independe, Callere, Belgrano, o Instituto. Callere, Callere, ja, Belgrano es muy frío. Pablo, y escúchame, contanos tus redes, para aquellos que están siguiendo esta entrevista, y quieren conocerte más, ¿dónde pueden ubicarte? Yo creo que, eh, acá, mi, no está mi nombre, ¿verdad? Aquí está, Linzuaín, Linzuaín, este, Hashtag, Linzuaín, lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en Facebook, este, estamos, el Instituto de Negociación, se llama, este, mi empresa, Instituto de Negociación, y estamos acá de Peaceful, fundamentalmente estamos acá en el mercado, este, americano, ya hace, ya hace años, ya, yo me vine en el 2000, ¿viste? Un montón, un montón, un montón. Sí, 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 se extraña mucho, yo extraño muchísimo Argentina, este, gracias a Dios tengo la posibilidad de viajar, México, la gente de México. ¿Cuándo estuviste acá por última vez? ¿Viniste este año? No, el año pasado no pude ir, es el único, el único año que no pude ir, el anterior fui, este, el año pasó no pude, tuvimos un montón de cosas acá, este, no pude, no pude, pero ahora en cualquier momento me voy para allá. Después de la endombia, hay 24 años de diferencia, ¿cómo ves a la Argentina? ¿de hace 24 años a la de hoy? Eh, ¿cómo? No, yo, te digo, estoy feliz, de ver, eh, no sé, hay un optimismo, eh, las cosas siguen duras, pero, pero hay una, hay una esperanza hermosa, este, creo que, que se está armando, hay varios, varias, varios, varios frentes que están mostrando, eh, que, que el, que el ser humano hay que dejarlo libre, y hay que, y tiene que tratar de, lo mismo, lo mismo que estábamos hablando en la negociación, no, no, no le digas al otro lo que tiene que hacer, guiarlo, ¿no? Y, 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 y esperá, ¿no? Que tu ansiedad no maneje eso, porque lo único que hace es, eh, generar que el otro diga, ah, vos me lo decís, no lo hago, porque somos un poco contrarios de muchas cosas, fundamentalmente cuando nos vemos que alguien nos está manejando, no queremos sentir, cuando la persona pierde eso, eh, yo un ejemplo que siempre doy, digo, cuando tu hijo te dice, papá, papá, vamos a hacer esto, papá, papá, ¿qué es lo primero que uno dice? No, ¿por qué? Es que es sano. No, y, y, y no le decimos que no a nuestros hijos, por lo menos yo, no, pero, el no es, es una, una forma de mantener un control, entonces, yo tengo que saber que, que si yo le robo el control al otro, estoy, estoy, este, estoy manejando la estrategia mía de negociación, en una mala forma, por eso digo que el ganar, ganar, este, el ganar, ganar es para la gente que sabe una estrategia, que tiene, que entiende, que yo no me lo merezco hasta que no lo obtengo, hasta que no trabajo, hasta que, y para eso tengo que tener cuidado, porque no es que yo voy y digo lo que quiero, y esto, esto, no, 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 es como, como todo, ponele, todos pateamos la pelota, a cualquiera de una pelota, pero ¿quién patea como Messi? o no, bueno, vos lo ves, es un extraterrestre ese chico, es increíble como hace, bueno, lo mismo pasa en la negociación, o sea, que la, la, la práctica te va dando, que, que hay un momento en que uno se tiene que quedar callado, hay un momento en que uno tiene que confiar en que, ya dije lo que tenía que decir, y que trabaje para mí, mientras más hablo, peor la hago, entonces, tiene un montón de pequeños secretos, y eso es lo que yo me basa este libro, pues yo a este libro lo escribí totalmente, al principio lo empecé a escribir totalmente egoísta, totalmente, yo empecé a notarme todas las cosas, bueno, aprendí esto, aprendí lo otro, por ejemplo, no hay ningún otro libro que hable el no arreglo, los miedos del otro, cómo manipular los miedos del otro, no hay ningún libro, es más, el editor mío me lo quería sacar, le digo, no, hermano, no, te voy a explicar algo, yo como negociador, me como a todos mis clientes, que me putean cuando el otro los manipula, y que vos me vas a decir a mí, que yo no les voy a decir, en qué momento, cómo se manipula, qué pasa, eso necesitamos saberlo, para qué, para estar despierto, para entender, y ver cómo, y ver cuando yo me clavo en el no, cuando yo me clavo en el sí, cuando yo digo, y cuando yo me quedo cagado, para lo que yo dije, trabaje para mí, porque si sigo hablando, no trabaja, hay un montón de pequeñas cosas, porque, bueno, lo fui poniendo, lo fui armando, este, y fue una, fue una ejecutiva, una ejecutiva acá en Pittsburgh, una CEO de una empresa, que le estaba, que le estaba por hacer juicio, a la empresa, y el abogado le dice, mira, dice, este, nosotros le hacemos juicio, no hay ningún problema, el único tema es que, le hacemos juicio, y, y vos vas a tener que, que, que irte, y viste, una persona estaba ganando, casi un millón de dólares, o sea que, al momento en que empecemos el juicio, este, dice, por qué no, y le dijo, por qué no hablas con este chico, habla con este, este tipo se dedica, únicamente a negociar, en la, Merger Acquisition, complemento, habla con él, viste, habla con él, fíjate, y bueno, y, hablando con ella, nos juntamos, primero estaba en DC, le digo, no, 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 no puedo, no, por favor, qué sé yo, que esto es muy importante, le digo, bueno, y, me vine un, un domingo, a Pittsburgh, y nos juntamos en, en, en un Starbucks, pero quería conocerla únicamente por el nivel, de ejecutiva que era, no, es una, extraordinaria, aquí en Pittsburgh hay empresas muy grandes, este, nos estamos quedando sin tiempo, por la, por la hora, pero, ah, bárbaro, escucharte, pero quería hacerte la última, acá en Argentina hay mucha expectativa, ¿no?, por el triunfo de Trump allá, ¿cómo, cómo lo ves vos? Yo creo que es muy positivo, que, que haya esos cambios acá en Estados Unidos, la economía no nos cambia mucho, pero yo creo que hubo, hubo varias cosas que, que, que se empezaron, ¿viste cuando estás malcriando demasiado a tu hijo? que, que es bueno que haya un balance, de que, yo creo que, hay, hubo, hubo varias cosas acá que, que generan que, ¿la relación con Argentina? Es fantástica, él lo dijo, Trump lo viene diciendo, hace un montón, este, en su campaña, lo dijo, hay una, hay un, hay un presidente, en Latinoamérica, el nombre de él, es Javier, bla, bla, no, no, viene hablando un montón, este, de él, lo admiren mucho, Elon Musk lo admiren mucho, yo creo que, que Argentina, en el sentido, está exportando, la motosierra, está exportando la forma, de que, va, Estados Unidos tiene, tres trillones de dólares, para, y Dios quiera, que empiecen a, a cortar, porque hay demasiada, hay demasiada gente, que vive de la nada, y por lo único, que vive, es por el hecho, de que, de que están en DC, ¿viste? Es, Dios quiera, que coso, ¿no? Vamos. Vamos. Agradecerte, la verdad, que fue rápido, un placer, conversar con vos, todos los tips, y todo lo que nos diste, de negociaciones, lo que aprendimos hoy, mucho, creo que todo. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ponerlo en práctica, sabes que la Argentina, es un país, donde uno debe negociar, constantemente. Exacto. ¿No? Cuatro, siete. Así que, te súper agradezco, la velocidad, la conexión, conocerte, y bueno, vamos por más, y los libros, ya se pueden encontrar, nunca temas negociar, y el poder de la persuasión, así que. ¿No sé que estás al mercado libre? Esténme con, estáme con libre en YouTube, si lo buscan en YouTube, está, yo fui haciendo videos, de cada uno de los, de los capítulos, porque, sí, ustedes saben. Argentina, te hacemos la presentación del libro, somos un hotel lindo, para que lo puedas presentar. Bárbaro, bárbaro, perfecto. Ya tengo, ¿ya tenés? Sí, ya nos comprometí a Pablo, espero que vengan ustedes a presentar el libro, me encantaría, y si venís con Cribos, o algo que, creo que nos vamos entre los dos, ustedes dos, suman. Bárbaro. Convocamos a los medios, a los medios, perfecto. Convocamos a los medios, y bueno, vamos a hacer, gracias a ustedes, suerte, vamos a Argentina todavía. Gracias. Gracias, hasta luego.